Amanecer es, y anochecer es, si un día no vuelves, ¿qué va a hacer de mí? Se vuelve al llanto, cuando no quieres, que lo que adoras se vaya sin ti Yo no quisiera pensar en esas cosas, pero solo rosas, no hay en el jardín Nunca dejes que tu mente amorosa, se cambie por otra, y así llegue el fin Es que mi canción, se queda muda si te vas, mis versos se despertarán, buscando el eco de tu voz Es que el corazón, se queda triste si te vas, y estoy seguro no será, lo que contigo sueño hoy Y el anciano que ayer feliz no vio pasar, dejó de meditar y sonriendo Dijo que la vida es mejor al amar, si tu crees que es verdad, dame un beso Es que el pueblo aquel, se queda triste si te vas, entonces yo vegetaré, porque sin ti no sé luchar Y vuelven, Ketty, Katerina y Gutiérrez, los amores de Juan Carlos Y en Valle del Parque, Maris Soleris, y el Tinamaya Vivir contigo, mi eterna meta, sin que se quise nuestra relación Mandar las penas, a otro planeta, donde no puedan causarnos dolor Si no se puede, cambiar la ternura, de un niño en su cuna, y así es nuestro amor Sé que lo nuestro, no admite censura, pero no confundas, es hoy el temor Es que todo aquel, que despedido da su amor, siente deseos, siente placer, pero también siente dolor Es que el pueblo aquel, se queda triste si te vas, entonces yo vegetaré, porque sin ti no sé luchar Si mi mano en tu piel, si mi mano en tu piel, te trató de quemar, y un suspiro me dijo te quiero No olvides que la vida, es mejor al amar, si tu crees que es verdad, dame un beso Es que el pueblo aquel, entonces yo vegetaré, porque sin ti no sé luchar Lai, 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 lai Gracias.